Xbox contra PlayStation, la batalla interminable de las consolas de videojuegos. ¿Quién ganará? No te despegues. Hola, yo soy Jorge y esto es Check It Talk. El día de hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre el Xbox One y el PlayStation 4. Empecemos con las especificaciones de cada consola. Por un lado, el Xbox One tiene un disco duro de 500 GB o 1 TB expandible únicamente por discos duros externos vía USB. Un GPU AMD Radeon con 768 shaders y salida de video en 1080p compatible a 4K. Por otro lado, el PS4 viene con un disco duro de 500 GB o 1 TB expandible solo instalando otro disco duro. Un GPU AMD Radeon con 1152 shaders y de igual manera salida de video en 1080p compatible con 4K. O sea, el PS4 tiene mejor tarjeta gráfica, pero el Xbox One es más amigable para expandir la memoria de la consola. Físicamente, el Xbox One es enorme. Los controles cuentan con una ligera modificación al diseño clásico al que estamos acostumbrados. La interfaz de este es muy similar al Windows 8 y si no estás familiarizado con este, puede resultarte algo difícil navegar. Tranquilo, solo se ve más complejo de lo que realidad es. El PS4 es mucho más ligero. Utiliza el nuevo DualShock 4 de Sony. La gran diferencia que podemos encontrar es el sensor táctil en la parte central del mando, el cual sirve para varias funciones dentro de los juegos, así como navegación. La interfaz es una versión mejorada del PlayStation 3, que a pesar de ser muy poco personalizable, es muy fácil de navegar y acostumbrarse a ella. O sea, PlayStation for Dummies. Una diferencia muy grande, pero poco mencionada, es la fuente de energía de los controles. Mientras el Xbox One necesita dos baterías AA y tiene una entrada micro USB, el DualShock 4 tiene su propia batería recargable, sellada en el control y de igual manera tiene entrada micro USB. Ambas situaciones tienen sus pro y sus contra. En uno tienes que comprar baterías a cada rato y el otro si se truena la pila, pues ya valió. Ahora bien, toquemos el tema de la retrocompatibilidad de juego. Ciertos juegos de Xbox 360 pueden jugarse en el Xbox One, mientras que Sony ha implementado un servicio de renta digital llamado PlayStation Now, con el cual puedes jugar títulos de Play 3. Aunque este último aún no está disponible en México. Ahora, la diferencia más grande de estas consolas son sus juegos exclusivos. Incluso este es el factor principal que muchos gamers toman en cuenta cuando van a escoger una consola. Los juegos exclusivos de cada consola son desarrollados tanto por Sony y Microsoft como por desarrolladoras externas. Aunque hoy en día las empresas de videojuego están usando una táctica diferente. Play it first. Esto trata de volver los títulos exclusivos, pero solo por cierto periodo de tiempo. Muchos pueden ser los factores que te hagan inclinarte hacia una de las dos consolas. Ya sea por las especificaciones de gráficos, el tamaño, la interfaz o la exclusividad de juegos. Pero, ¿cuál es mejor? PC Master Race, por supuesto. PC Master Race. Yo soy Jorge y esto fue Check It Talk. Recuerda suscribirte, darnos like y compartirnos en todas las redes sociales. Dinos qué temas quieres para el próximo episodio. Déjanos tus comentarios y hasta la próxima.